Hola, mi nombre es Angie Carranza, tengo 19 años y actualmente estoy en el segundo semestre del programa en pedagogía. Los invito para que descubran cómo es nuestro programa, a qué nos dedicamos y cómo es nuestra universidad pedagógica nacional. Soy egresada de la normal superior de PASCA, estoy ubicado en la provincia de Sumapaz, departamento de Cundinamarca. Gracias. La mayoría del tiempo nos la pasamos en biblioteca consultando diferentes referentes que nos pueden servir en eso que nos caracteriza a nosotros los pedagogos, que es la investigación educativa propiamente. Pablo Freire es uno de los referentes más significativos para nuestro campo que es la ciencia de la educación. Contamos con el museo pedagógico que está ubicado en nuestra sede principal de la calle 72. En este espacio reconstruye la memoria histórica de los procesos educativos en Colombia. El Instituto Pedagógico Nacional, el IPN, aquí podemos realizar nuestras prácticas desde la observación en aula, desde el seguimiento a los procesos que realizan nuestros docentes y el diseño de proyectos curriculares y ambientales. En la Universidad Pedagógica Nacional hago parte de la gran familia de la danza folclórica. Desde que salí de la normal superior sabía que mi futuro estaba enmarcado a pasar por la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué esperas tú para ser parte de esta maravillosa experiencia y ser parte de la educadora de educadores?